El día de hoy mis amigos vamos a cumplir un sueño de Papi Edson El sueño de llegar a ser futbolista profesional Ese sueño de ser como Messi o como Cristiano Ronaldo Y sí, lo vamos a lograr Pero no en la vida real, sino que lo vamos a lograr en un juego de fútbol ¡Ay, qué pasa! Recientemente salió Score Hero 23 Sí, se actualizó el juego Salió Score Hero 2023 Y Papi Edson tiene que cumplir su sueño en ese juego de ser futbolista profesional Empezaremos desde lo más abajo Para que poco a poco vayamos mejorando de equipo y llegar a la gloria Llegar a ese Barcelona, a ese Real Madrid, al City, al Chelsea, al Liverpool, al Bayern ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Y bueno, antes de empezar por ahí me dijeron que si tú dejas tu like en este vídeo Tu sueño se hará realidad Yo no sé, yo no sé Por ahí tal vez tienes el sueño de ser futbolista profesional Por ahí tal vez tienes el sueño de que tu mamá sea eterna Pues si tú quieres eso, ya sabes, deja tu like Ya, ya, posi, posi Y bueno mis cracks, empezamos con Score Hero 23 Ahí está, vamos a ponerle jugar Y mira nada más, elige tu héroe Tengo que elegir a uno de ellos Yo voy a elegir, me gusta más Este brother Ese me gusta más Nacionalidad A ver, yo he nacido en Francia Sí, pero mi padre es de Inglaterra Y mi madre es de Croacia Entonces yo voy a poner que soy Uf, ¿qué selección podemos ser? A ver, ya En este mundial me he encariñado mucho con Brasil Así que vamos a ser brasileiros Hermanito ¿Qué pasó? Aquí nos dicen que es hora de brillar con luz propia ¿Vamos a hacer pruebas? Creo que sí Sí, estamos en pruebas crack Estamos en pruebas y Vamos, vamos Sé que podemos Mira, mira este golazo Pero ya, 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 ya Patee, ya, ya, patee Ya, patee, vamos Ya, ya tú sabes Ya somos expertos en Score Hero Ya somos expertos brother Ahí está Mira, mira nada más Al fondo de las mallas Lo hicimos todo bien Ah, tampoco se trata de mentir por convivir Tenemos más pruebas crack Este sueño recién comienza Vamos a hacer un pase por ahí Y este brother que le dé a este ángulo Tomátelo Qué buen golazo Y mira otra asistencia Ya tú sabes A este lado Ahí está Así de fácil Soy un crack Y miren esto amigos Bien jugado Has demostrado tu valía en este club Y tienes otras ofertas sobre la mesa ¿Por qué club te decantas? O sea, ¿qué club decidimos? Mira, aquí hay el Rotterdam Que es de la Air Device De Holanda Aquí tenemos el Ahead English Que es igual de la Air Device Y el Each Week Stone Que es de la English League Creo que es la cuarta división De la liga inglesa Me gustaría mucho ahí Para así ascender Y ir a la Premier Así que vamos El Each Week Stone Ahí está Tres de un atacado O sea, este equipo El Each Week Stone Lo que se llame Ha fichado a tres jugadores promesas Y entre ellas está Papi Edson Y bueno Primer partido con este club Creo que es de cuarta división Ahí pasamos el centro Y checate Primer gol Primer golazo Primer centro Primer golazo Vamos que se puede En las noticias dicen Que somos el centro De todas las miradas Podremos con la presión Las jóvenes estrellas Yo creo que sí van a poder Aquí hay otro entrenamiento Amigos Y mira Tiro libre Que tiro libre Entrenamiento Checate ese tiro libre Que golazo Mamita mía Que golazo de tiro libre De Papi Edson Es mi sueño Desde que era pequeño Otro mensaje Y nos dicen Enhorabuena Estás dejando huella En el Each Week Stone Y te han dado El dorsal 48 Introduce tu nombre Ok Ahí está mi dorsal Nombre Que les parece Papi Edson Puede ser una opción O también puede ser Edson FDB Edson FDB Me encanta más Si Me quedo con este Ahí está amigos Mi presentación oficial Presentación oficial Mi sueño se ha cumplido Mi sueño se ha cumplido Un club me ha fichado Y bueno De a poco vamos a ir ascendiendo Así que tenemos próximo partido Mira Edson y Modesto Y Abreu Son mis compañeros Igual con los cuales He sido fichado Y tenemos Primer partido Amistoso Con el Brujas de Bélgica Oh my god Esto va a ser épico Papus Vamos 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 Amigos Ahí está el Brujas Donde está Jude Kla El ex Barça Y vamos a ver Si podemos hacer algún gol O hacer un buen partido O al menos jugarlo No sé si vamos a jugar Ahí estamos Ahí estamos Mira Mira nada más Estamos ingresando Al minuto 75 Hacemos un pase Para el número 49 Vamos Pégale Pégale al ángulo Que golazo Que golazo Hemos hecho un pase Y eso está perfecto Noticia importante Exclusiva De Edson FDB Yo declaro Y digo Estoy encantado De jugar en el Ipswich Town Y nada Pues muy contento Edson FDB ¿Qué te parece Tu fichaje Por el Ipswich Town? Mira agradecido Con el equipo Agradecido con el club Con la directiva Por haberme dado La chance De poder hacer mis goles En este equipo Y pues nada Simplemente demostrar Todo lo que valgo Y más en un futuro Me verán en el Liverpool Me verán en el Chelsea En el United Me verán en equipos Más grandes Edson Con este equipo De tercera división ¿Crees poder llegar A la Premier League? Y mira Todo es posible Teniendo a Edson FDB Este equipo De tercera división Pasará a segunda división La próxima temporada Y de ahí Vamos a ascender A la Premier League Ustedes tranquilos Confíen en mí Dicen que este es un partido De suplentes Contra el Black Bull Roberts Black Bull Roberts Mírate nada más Va a ser muy complicadito Pero que buen pase Que buen pase que hicimos Este número 11 Al ángulo Al ángulo brother Tómatela Que buena asistencia Que buen pase Somos unos cracks Próximo partido Contra el Bristol City Dice que estamos jugando Con suplentes Mira Parece el uniforme Del Arsenal Si o no Parece el uniforme Del Arsenal Vamos perdiendo uno a ser Mira nada más Ahí está Ingresamos Recién ingresamos amigos Y lo tiene ahí El crack Del número 9 Mira ese centro Y No, no, no No, no, no Qué golazo Empatamos crack Y eso me pone contento O sea Me pone contento El que yo haya hecho El gol del empate Miren esta noticia El comienzo De una nueva era Los jugadores jóvenes Serán vitales En el futuro Del East Weeks A ver si pueden Retenerlos Oye, oye Oye, oye Para, para, para Eso significa que Muchos equipos Quedrán comprarnos Pero bueno Ahora tenemos partido Contra el Norwich City Si mal no recuerdo El Norwich City La temporada pasada Estaba en la Premier Si mal no recuerdo Este año creo que Descendió Y mira Tiro libre de Edson FDB De Edson FDB Vale, vale, vale Pega en la barrera Va, va, vamos Hay que pegarlo mejor Hay que pegarlo mejor Mamita mía Qué golazo Por favor Que se repita Una noticia Una noticia muy importante Para Edson FDB Porque dice Edson FDB Ha sido convocado Para disputar El partido de Copa Nos han tomado en cuenta Y jugamos contra el Bridgestone El Bridgestone Es de la Premier League ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Importante amigos Este partido Porque jugamos Con un equipo De primera división Jugamos con un equipo De la Premier Y pues nada Yo creo que vamos a perder Ya vamos perdiendo 1 a 0 Minuto 15 2 a 0 Es que un equipo De tercera división No creo que gane A uno de la Premier Ahí está Sacamos el centro Y Vamos con este golazo Bien Perdimos amigos Esto nos sirve Para aprender Pero Ni modo Bueno Me dan la opción De personalizar A mi avatar A mi personaje A ver el cabello Uno similar al mío Uno similar al mío Calvo no estoy Calvo no estoy Yo creo que A ver No hay un Este Más o menos A ver No sé No sé Se parece un poquito Se parece un poquito Vámonos atrás El color Quiero cambiar el color A un plomo Ahí está bien Es que ahora no se ve tan plomo Pero es que está plomo mi cabello Pero de momento Nah Está bien plomo Está bien plomo Lo dejo ahí Ok Vámonos O puedo 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 comprar otro color Podría comprar otro color A ver Vamos Otro color Voy a comprar otro color En Score Hero Y Azul No No tengo azul Me quedo con ese plomo Brother El número Mira ya puedo personalizar Ya que soy estrella No me voy a dar todavía el 10 No me voy a dar el lujo El 10 me voy a dar cuando me vaya a otro equipo De momento me voy a dar el número Ese 11 Ese 11 me encanta Las zapatillas Igualmente lo vamos a cambiar A un naranja A ver Ahí está mejor Luego que más podemos cambiar Manga larga Ya vamos a probar con manga larga Y de momento está bien Próximo partido tenemos Contra el Hull City Este Hull City Que me hace recuerdo Porque Robert Peje Un de mis youtubers Favoritos españoles Pues hizo un modo carrera Con el Hull City Y le fue muy bien Así que vamos a Tratar de ganar Al Hull City Así Así como se pueda Ok Vamos a ver Ahí lo tiene el número 12 Pasa para Edson FDB Lo tiene ahí el número 11 Que es Edson FDB Mira este pase Mira ese pase Mira ese pase ahí Que definición Que definición Mamita mía Ahí lo marca el número 15 Que golazo Y otro centro Vamos para Edson Edson Oh Oh Al ángulo Al ángulo Ganamos 2 a 0 Muy bien Otra noticia importante Y dice Alcanzando la cima Sigue jugando así Y los clubes más importantes Empezarán a fijarse En Edson FDB Próximo partido tenemos Contra el Birmingham Gun City Por la English League Es la por la tercera división Así que a darle Vamos vamos Hacen un pase bueno Ahí está Solito Es un FDB Solito y Mira este golazo Mira ese golazo Suavecito Ahí lo celebra Con los compañeros Me hicieron penalti Me hicieron penalti Vamos a patearlo nosotros Obviamente que sí Ahí está Yo soy un crack Para los penaltis Brother Soy un crack Para los penaltis Y lo he demostrado Aquí no entiendo Dice Llamada del primer equipo Las lesiones Abren una vacante En el primer equipo O sea yo estaba jugando Creo que con la reserva Del equipo Ahora sí creo que me están Llamando al primer equipo Si no me equivoco O tal vez seré titular Ahora no sé Pero hay golazo Del equipo rival Y córner de Edson FDB Ahí saca muy bien Y Edson FDB Es golazo Es golazo Sí, 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 sí Amigos Gol Y bueno jugamos El antepenúltimo partido De la temporada Y dice que empiezo En el banquillo Pero bueno No me ha gustado la decisión Pero la acepto Porque voy a jugar En algún momento Ahí está Ingreso al minuto 55 Esto va 0 a 0 Contra el Milwall Y me pasan en un córner Y ahí lo tiene Edson FDB Vamos por el centro Mira que pase Mira que pase Y esto es un golazo Esto es un golazo Asistencia de Edson FDB Viene ahí mi compañero Que marque el golazo Ahí está el número 2 Atención Lo tiene ahí ¿Quién, quién, quién, quién? El número 6 Vamos a ese pase Perfecto Otra vez Edson FDB Lindo, 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 lindo amigo Vamos El 10 Mira Ese es el 10 Por algo es el 10 Uf Uf Por algo es el 10 Buena pegada brother Ahora sí No Dos veces, por favor Dos veces, por favor, no La tercera es la vencida Dicen por ahí La tercera es la vencida Y es real Golazo del número 10 Bueno, bueno, bueno Recién nos acercamos Al penúltimo partido Bueno, ante penúltimo partido Ahí está Jugamos contra el Bridgestone Las espadas están En todo lo alto Edson FDB Partirá como suplente de lujo Soy suplente de lujo Mira nada más Minuto 30 Y voy a ingresar Minuto 30 E ingreso, amigos Al campo de juego Ya lo tiene el número 10 ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vamos a un centrito Ya, ya, ya Un pase bueno ahí Perfecto, el número 7 Vamos por el centro Para Edson Ah, lo tiene el portero A ver, a ver Vamos a sacar Otro ahí Y ahora sí No, me lo quita Me lo quita Me lo quita Ahí Ok, toca Edson Toca Edson Y sin ángulo No Palo No, que soy un tonto Que soy un tonto Que soy un tonto A ver, vamos a definirlo otra vez Vamos a definirlo otra vez Y ahí está Medio raro el gol O mejor dicho Autogol Pero gol es gol Y me empata el Bridgestone Me empata, amigos Y me remonta el Bridgestone No puede ser Me está remontando, amigo Y el Bridgestone es de la Premier League Y recuerden que nos ha ganado en la Copa Esto no ¿Y esto qué es? Es partido por Liga Entonces el Bridgestone está en la tercera división Bueno, en la vida real estaba en la Premier En la vida real estaba en la Premier Bueno, creo que sigue Qué buen pase, por favor Qué buen pase Y Edson FDB Edson FDB Sí, lo sentencia Y con este resultado Bueno, empate que no nos sabe sabor a mal Está bien Vámonos ahora al penúltimo partido Ahora sí, penúltimo partido Contra el Black Book Roberts Y esto dice Canto de sirenas Edson FDB formará parte del once inicial Mientras hay rumores de traspaso Uf, rumores de traspaso Me puedo ir a otro equipo Mamá, moncita Ahí lo tiene el número cuatro Atención Pasa para el número doce Perfecto El pase para el extremo derecho Atención Ahí está el número diez Va a sacar el centro para Papi Edson Y Y Tómatela Ahí está Tómatela Mamá mía Qué golazo de Edson FDB Épico, épico El gol, brother Épico Y aquí hay otro Ay no, de volea Ay no, mamita Por favor Los clubes quedan maravillados Edson FDB, Modesto y Abreu Formarán un trío estelar O sea, Edson FDB Puede irse a otro equipo Porque, a ver Los clubes están quedando Contentos con mis actuaciones Y vámonos ahora al último partido de la temporada Último partido contra el Cardiff City Traspaso libre Edson FDB, Modesto y Abreu se marcharán ¿Qué, qué, 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 qué? O sea, pero el equipo donde estamos en el H-Witch Stone Recibirá una gran suma de dinero Me voy a ir amigos Creo que este es mi último partido en el H-Witch Stone Último partido Y bueno Vamos a empezar perdiendo Ok Saca ahí mi portero Que saque para Edson FDB Pero no Lo detiene ahí el El equipo rival Y ahora sí Ahora se detiene Edson FDB Lindo el pase para el número 9 Mira ese pase ahí Lo tiene ahora el extremo derecho El número 6 Atención señores Este es golazo Este es golazo Este es un súper golazo Bien, bien, bien Estamos empatando 1-1 Minutos Ahora mira, mira, mira Minutos 90 Más 4 O sea, adición Últimos minutos Este es adición, brother Vamos, con todo Con todo, con todo Lo tiene ahí el número 3 Cuidadito con el número 6 Pasa Busca Edson FDB Busca Edson FDB Ahí en corto Vale El 10 que lo decía todo Y Listo, amigos Listo ¿Qué pasó? ¿No fue goal? ¿No fue goal? Ahora sí Ahora sí Cracks Venta con Reticencias Imagino que Nos vendieron Pero El equipo Recibirá mucho dinero Ahora, ¿a qué equipo nos vamos? Quiero ver a qué equipo nos vamos, brother Avanzamos y Imagino que Ahí está Ay, no, no, no Puedes escoger Entre el Stock City Que me gusta Es un equipo que me gusta El Norwich City O el Crystal Palace No sé a qué equipo irme Amigos Ustedes ayúdenme En comentarios Digan a qué club me voy Al Stock City Al Norwich City O al Crystal Palace Comenten Y ahí Es donde entro yo Y bueno, mis amigos Este fue el comienzo De un nuevo sueño De ser futbolista profesional De llegar a los equipos más grandes En Score Hero 23 Ya saben, si quieren más vídeos De esta serie Pues simplemente Dejen su like ahora mismo Suscríbanse al canal Y activen la campanita De notificaciones Ahora sí, sin nada más que decir Conmigo será Hasta un próximo vídeo Pórtense muy bien Y hagan todas sus tareitas Besos para todos Es el FLAV, tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que Es